Hola que tal chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Arena Pickout Y para este video de hoy les traigo unas partidas que estuve jugando como escape Para los que no saben que son los escape, los escape son los NPCs o los bots que nos encontramos mientras estamos en la partida Que son los enemigos contra los que normalmente peleamos aparte de los jugadores reales En Arena Pickout nosotros podemos entrar a jugar como escape Al entrar a jugar como escape podemos realizar todas las acciones normales que podemos realizar cuando entramos a jugar de manera normal Es decir podemos lootear y podemos eliminar jugadores Lo que tiene de diferente este modo es que no nos podemos equipar las armas que nosotros queramos Sino que el juego nos va a dar armas y equipamiento al azar Otro punto diferente que tiene este modo de juego es que cuando entramos como escape ellos no nos van a atacar a nosotros A no ser que nosotros los ataquemos a ellos Porque es como si estuviésemos camuflados con ellos Es decir estamos así que haciendo como de espías Lo que podemos hacer es eliminar a otros jugadores con ayuda de estos NPCs Para poder jugar este modo Una vez juguemos la primera partida siempre va a haber un cooldown que va más o menos desde los 7 hasta los 15 minutos Y bueno chicos pues ya no hablo más simplemente los dejo con el gameplay aquí de fondo Espero que lo disfruten ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bien, a continuación van a ver que uno de los escapes que estaba en el mapa me empieza a atacar a mí Y esto es porque yo anteriormente sin querer eliminé a un escape Entonces yo lo confundí con un jugador y lo eliminé sin querer Entonces pues los escapes detectan como esta traición De hecho te sale un avisito en rojo cuando tú eliminas a un escape Y ya pues ellos te empiezan a disparar a ti Entonces si van a entrar como escape eviten en la mayor medida de lo posible eliminar a sus compañeros escapes Bien chicos, aquí les estoy dejando la parte de cómo se pueden entrar a meter a jugar como escapes Algo que a mí me parece particularmente difícil de este modo es poder eliminar a un jugador Realmente me parece difícil porque es decir Muchas veces nos envía con escopetas, algunas veces con pistolas Y poder eliminar a un jugador con estas armas A un jugador que vaya bien equipado Porque obviamente si hay uno que no faltan los que van naked Pues es bastante fácil Pero me parece muy difícil poder eliminar a un jugador Normalmente lo que hago yo para poder eliminarlos es Dispararles luego de que ellos hayan salido de un PvP contra otros escapes O también luego de que hayan salido de un PvP con otra persona Esa es la mejor manera de realmente poder eliminar a otros jugadores Porque de lo contrario va a ser bastante difícil También es difícil poder curarse Una vez nos han disparado y nos dejaron muy heridos Pues en mi opinión es difícil curarse Porque algunas veces si nosotros vamos a saquear cosas en el mapa Pues los jugadores normalmente ya han recogido todo el loot que hay en el mapa Entonces es difícil porque no sé si lo sabían Pero en este mapa no es que todos los jugadores entran al mismo tiempo a la partida No, en este juego un jugador ya puede tener 5 o 10 minutos de partida Y vamos a entrar nuevas personas a esa misma partida Siempre van a haber personas en el mapa No se sorprendan de si ustedes están a punto de salir Y de repente se encuentran a alguien naked Puede ser que recién haya entrado a la partida Entonces también es difícil curarse una vez te han disparado Porque no vas a encontrar medicina por ningún lado A no ser que elimines, logres eliminar a ese jugador Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado este pequeño gameplay No tengo nada más que decirles solamente que se unan a los grupos que están en la descripción Y los links de descarga están aquí abajo también Recuerden que el juego ya está disponible para descargar en iOS Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 ¡Suscríbete!